Por ejemplo, si te procesan, es como si tomaras una pausa para que la gente entienda. Sí, es una pausa. Se lo vamos a explicar en este sentido. Cuando tú estás en el medio castrense y prácticamente tienes algún problema y caes a la presión militar, y estás, lo vamos a poner así cortito, un año, es como si tomaras un descanso, una pausa en tu antigüedad. Entonces, cuando tú te vas de retiro, tendrías que estar o cumplir con 21 años para poder solicitarlo. ¿Por qué? Porque ese año que estuviste en la prisión no te va a contar. Entonces, serían 21 años para que tú, en realidad, hayas cumplido los 20 años de servicio. Pero, la antigüedad para las perseverancias, que cuando cumplen la de 10 años, pues te dan el 10% más de tu haber. Es una ferecilla leve, pero pues una ferecilla. Cuando cumples 15, es el 15 y así. O sea, aumenta un 5% el 15, luego el 20, luego el 25 y a los 30, ¿no? Pero, vamos a suponer que tú ibas a cumplir 10 años de servicio para que te dieran tu primera conchaverancia, ¿no? Tu primera perseverancia. Caes al bote, antes de cumplir los 10 años, sales del bote y a partir de ahí, empiezan a contar otra vez los 10 años. ¿Por qué? Porque dice que son de servicios ininterrumpidos. Y cuando tú caes al bote, ahí se interrumpe tu servicio. Sale, esto lo comento para que la gente sepa que no está fácil, plebada, cuando te cometes este tipo de acciones, que en realidad muchas veces lo sé. Es que la neta, güey, se hace fácil. Muchas veces se presta a la situación. Las tropas se relajan. Yo siempre lo he dicho y lo he comentado. Después de 15 días ya nada es igual, viejo. Ya no hay estrés. Uno se acostumbra. La neta, la disciplina se relaja. Y qué bueno que existen comandantes oficiales y sargentos que son un poquito ladrillosos o que todavía tienen la mentalidad de tener al soldado ocupado para que no esté pensando en la mortalidad del cangrejo, como nosotros decimos, ¿no? Así es. Que no esté pensando tonterías. Que si le están dando maroma. Que está haciendo su noviecita santa. Que si qué estará pasando por allá. Que si el partido del fútbol lo ganaron, lo perdieron. O simplemente que se le antojen unas chelas y pase esta cuestión. Que ya ha pasado, güey. Así es, güey. Sí, te digo, ahorita que tú me enseñaste ese video de ese Guardia Nacional, pues sí está mal, güey. Claro, güey. Y fíjate, este elemento que yo te comentaba, que yo te platicaba, que pasó este... ¿Cómo lo puedo llamar? Incidente. Ajá. O accidente, no sé qué haya sido, güey. Realmente, pues, ya cuando se descubrió todo esto, que este elemento ya no estaba en la Guardia y Prevención, güey. Que ya no estaba ahí desempeñando su servicio en la Guardia. Pues todo concluyó. Una, porque mira, la arma se dejó ahí tirada. Se tomaron huellas y resultó que era este elemento, güey. Y otra, por otro lado, güey. El oficial de cuartel en ese momento se levantó un acta de deserción, güey. Dentro de los actos del servicio. ¿De deserción o de abandono? Pues de deserción, güey, porque realmente él está dentro de un servicio, güey. Y en automático... Él está desempeñando el servicio de Guardia y Prevención. Sí, güey. Y en automático, tú sabes bien que es un servicio. Y en automático, en 24 horas, pum, va para afuera. A ver. A ver, viejo. A ver, a ver. A ver. Aquí está... Va a estar bueno. Ahora yo creo que se va a convertir como un debate este podcast, güey. A ver, échatelo. Bueno, este elemento estaba desempeñando el servicio de Guardia y Prevención. Sí, por la derecha. Estaba de Guardia. Sí. Sale. ¿Qué fue? Deserción o abandono de servicio. Puede ser, mira... Bueno, yo lo llamo así como tipo abandono, no. No, no, no. Deserción. No de que lo llames. ¿Qué sería lo correcto, güey? Es que a mí me pasó un caso, güey. A ver. Y quiero contarlo, pero primero quiero que me digas tú, este, si fue... Acuérdate que la deserción es faltas de tercer día o, en su caso, pues, no sé si aplique o estoy mal, yo, ¿no? Cuando abandonas la plaza, no seas abandono de plaza, no. La deserción es cuando, pues, faltas de tercer día, ¿no? O estoy equivocado. Es, mira, cuando estás tú desempeñando un servicio de base de operaciones, un deservicio... Lo que sea. Ajá. Tú te vas, no regresas, en automático te dan desertando. Veinticuatro horas estás fuera. Tan parte sabe que este elemento se evadió, bla, bla, bla. Se hace todo el trámite, se informa y en automático vas para afuera. Y en automático, tú sabes bien que se te cancela el pago de haberes, todo. Todo. La atención médica y todo, 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 todo. Sí, sí. Pero también concluye con abandono de servicio. O sea, está encadenado a la deserción con abandono de servicio. Porque tú estás desempeñando un servicio, ya sea de guardia, ya sea de fuerza de reacción, ya sea desplegado. Cualquier servicio nombrado. Y más es un servicio de arma, güey. No es un servicio económico. ¿Un servicio económico o es que tú estés en una oficina administrativa? También marca, viejo, aunque estés, o sea. Así es. El servicio que tú estés desempeñando, el que sea, no deja de ser un servicio. Claro, que dentro del, o sea, sabemos que existe el servicio de armas y sin armas, ¿no? O sea, conforme al servicio, al manual del servicio interior, sabemos que existe el servicio de armas y sin armas. Pero no deja de ser un servicio. Sí, 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 es un servicio económico o servicio de armas. Sí, sí. Pero es servicio que tú desempeñas y en automático, si tú lo abandonas, es, digamos, este, se te da desertando, se te da, es como, es más bien, es abandono de servicio. Es que eso es, güey. Es abandono de servicio. Es abandono de servicio. Por eso te pregunto, y ahí te va el por qué. Yo sé que es abandono de servicio porque estás desempeñando un servicio y abandonas el servicio. O sea, eso con el Código de Justicia, pues es abandono y marca, bote y lo que quieras, ¿no? Pero a mí me pasó una experiencia. En un destacamento, un soldado, no voy a especificar el servicio, güey, pero fue un servicio, ¿no? En un destacamento, ya acuérdense que en los destacamentos o base de operaciones, los que siempre salen son transportes, sanidades, tracas y casi siempre ellos están. O sea, este elemento se va, güey, abandona el servicio, se va y empieza el rollo, pues, no, pues, que dan parte de que ese elemento, pues, es, hace un abandono de servicio y todo el rollo. Pero las personas que saben, y mi respeto, va, para los, el personal de justicia, dicen, no, güey, no es un abandono de servicio. Oiga, pero él estaba, o sea, él estaba desplegado en un destacamento. Él salió desplegado, él salió a un servicio, sí, dice, pero cuando él se fue, cuando él abandonó el servicio, pues, él no estaba montando. A ver el rol del vigilante, que es lo que hizo este elemento que estaba chileando. A ver el rol del vigilante y todo el rol cuenta. Acuérdate que yo, bueno, a mí me tocó que un sargento hacía el rol a mano en su libretita y ahí firmado, o sea, como un formato lo hacía y firmaba todo el rollo. Dice, a ver el rol, no, ¿a qué hora se fue? No, pues, un ejemplo, a las cuatro de la tarde. No, pues, a las cuatro de la tarde, él no estaba montando. ¿Y sabes qué hicieron, güey? Lo dieron faltando de primero, segundo y tercer día. O sea, ahí sí lo aplicaron como deserción, porque él, o sea, él se fue y estuvo faltando de primero, segundo y tercer día y no aplicó la de abandono de servicio, estando desplegado en un destacamento. Sinceramente, no sé en qué se basaron las leyes y reglamentos, pues, son una cosa, viejo, la neta, está raro. ¿Por qué? Porque eso te da mucho a pensar, decir, bueno, pues, yo me voy, ¿no? Al rato vengo, ya cuando me toque montar, al rato vengo. ¿Por qué? Porque yo sé que si me voy, pues, como no estoy de servicio, como lo acaban de mencionar, pues, no estoy cometiendo ninguna falta y menos un delito, ¿sale? O sea, te digo, no sé qué laguna mental han de haber encontrado, güey, en el libro, que lo aplicaron así, de que no, güey, pues, es que ese vato no estaba montando, no estaba desempeñando el servicio en ese momento, cuando se retiró. Y dices tú, ay, güey, como que ahí es donde tu cabeza se empieza a girar y te explota, y dices tú, pues, él está desplegado en un destacamento, o sea, él está haciendo un servicio en un destacamento. Entonces, se fue franco y ya no volvió, lo vamos faltando, no aplica como abandono de servicio, la neta, esa es la experiencia, te digo, que a mí me pasó, güey.